Como vuelvas a meter eso en la nevera, te doy una hostia que te arrancó la cabeza. Sí, o va a seguir. ¿Qué le podrías enseñar a tu francesita a no beber como un cerdo? Nigeriano, y si todo lo hace igual que un cerdo. ¡Joder, no me des más detalles! ¡Qué sutí de ser! ¡Ajúdense, ángel! ¡Ajúdense, ángel! ¡Ay! Me encantan los franceses. Vaya, no sabía yo que mi casa se había convertido en una franquicia de la ONU. Una que es de mundo. Una río del mundo que has visto tú, nena. Chaval, he visto más mundo que Willy Fox sin salir de la cama. Pues por mi habitación han pasado más países que por los Juegos Olímpicos. ¡Uy! A ver, ¿has estado con un canadiense? ¿Con un australiano? ¿Con un italiano? Bueno, esto no tiene mérito. Por supuesto, nena. Y con muchos más que tú, seguro. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, ¿por qué no dejáis de comportaros como unos críos? Vale. Tienes toda la razón. Vamos a resolver esto como adultos. Muy bien. ¿A dónde vas? A comprar un Mabamundi. ¿Un mapa de quién? No quiero ir. Ni una risita. ¿Vale? Y cierra la puerta, maricón. Mañana o ayer, ahora o después, abriendo esta puerta me pides el mundo y lo pongo a tus pies. A ver, a ver, a ver. Una cervecita para aquí. Gracias. Unos gachitos para aquí. ¿Y mis precios? ¿Eh? Ay, se me han acabado. Pero sabes que te he traído un vasito de agua, ¿vale? Y ahora te voy a traer un mendugo de pan para que sepas cómo vas a estar a partir de ahora. Oye, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Nada. El otro día fue nuestro aniversario. Ah, nada. Y se te olvidó. Peor. ¿Qué será? No sé. Potencia tu vida sexual. Sí. Me lo voy a tomar como un cumplido. Claro. Sí. Ahora abrame. Ay, qué bien, que ilusión, que ilusión. Qué grande que será. Te va a encantar. ¡Toma! Sí, ¿eh? Sí, unas zapatillas de estar por casa, genuinas. De felpa rosas. Para que estés calentita en invierno. Qué bien. Sí, sabía que las querías. Sí, ¿cómo me conoces? Sí. Qué bien. Qué gran idea. Llevar un mes saliendo y regalarle unas zapatillas de estar por casa es tan pasional. Es que esto de las relaciones es muy complicado, tío. Sí, sí, ¿verdad? Mírate tú. 31 años y tantas y tantas relaciones a tus espaldas. ¿Cuántas van? ¿Una? ¿Dos? Mira, Alex. Quizá yo no sea una puta como tú. Pero busco en los demás algo más que el cuerpo. Yo. Yo también. ¿Qué te crees? ¿Tú crees que ese chavalín sea de abuso? Pues lo va con igual... Alex, por favor. Pero que tengo un problema, tío. Estate aquí conmigo, que suba la sangre a tu cerebro, por favor. Escúchame, escúchame. Todas las relaciones tienen fecha de caducidad. Cuanto antes lo asumas, antes serás feliz. No. ¿Eh? No. No. ¿Qué? No. Mira, Jota y Alberto. Bueno, por ejemplo. Son gays, pero se quieren y llevan mucho tiempo juntos. Chicos, chicos. Acaban de darle un disparo a Alberto. ¿Eso es amor? Sí, señor. ¿Cómo está? Ah, muy bien. Sí, solo era un disparo en el brazo. No, pues nos dejan mucho más tranquilos. Es que estaba haciendo de guardaespaldas de Malena Gracia. Y se ha interpuesto entre ella y un disparo. Joder, todo el mundo se la quiere cargar desde que le dieron el granito. ¿Y por qué estás tan contento? Pues por la indemnización. Mira, con un tirón nos fuimos a Hawái. Y con otro nos compramos una tele de plasma. Y las secuelas, las cicatrices, todo eso. Pero no me escuchas. Que nos compramos una tele de plasma. Que nos fuimos a Hawái. Hola, amigos. Cari. ¿Qué pasó, Yací? Que estás limpiendo tanto. Ah, es que... Vine al bar Marie Du Bois. ¿Marie Du Bois? Sí, sí, sí. Pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Bueno, bueno. Salir en una foto suya es como alcanzar la inmortalidad. Ah, que sí. ¿Cómo es que viene a un bar estos de... ¿Aquí? Pues porque está buscando modelo para su nuevo proyecto fotográfico. No me digas. Sí. Pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Es que ella quiere que todo sea muy natural y... Ya sabes. No te preocupes. Eso es natural. Hola. 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 Bonito chaleco. Vale, vale. Dejad de sansacarme. Esta tarde viene Marie Du Bois. Júramelo. ¿Qué dice? Júramelo. ¿En serio? ¿Te lo juro? Oye, pero sí, escándalo. Es mentira. Es mentira. ¿Qué es? Ay, qué susto me has dado, cariño. Qué disgusto. Déjame, Vitaré. Ay, ay. Ay, cuidado, ¿eh? Gracias. Lo bueno de esto es que ahora por lo menos me va a entrar un dinerito. Pero ¿cómo puedes pensar en eso ahora? A mí del disgusto se me ha descolgado la cara. Ay, qué exagerado eres, ¿eh? Supongo que ya llegamos a una edad en la que la piel ya no está tan tersa. Ay, joder, cómo me duele el brazo. Ya estamos con el brazo. Ya estamos con el brazo. ¿Y de mí quién se ocupa? Sabes que a mí me duele cada mañana mirarme al espejo y verme esas bolsas en los ojos, que se me está quedando la cara como una pasa. Bueno, cariño, ahora con el dinero que nos entra... Vamos, que no es que te haga falta, lo digo por puro gusto, ¿eh? Si te quieres hacer un arreglito. No, 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 no. Ese dinero es tuyo, cariño. Te lo has ganado tú. Bueno, como tú quieras. Bueno, 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 bueno. Se me está ocurriendo que así a bote pronto podríamos invertir en votos. ¿Votos? ¿Sí? ¿Con arrugada me ves la cara? No, cariño, si es para mí. Ah, para ti. El votos es maravilloso, mira. Tengo aquí, casualmente, unos folletos que te lo explican todo maravillosamente. Mira, mira. Yo no te dije que fueras discreta. Y lo he sido. Claro, y Jota va así vestido para comprar el pan todos los días, ¿no? Pero qué sabrás tú de glamour, perro flauta. Me da igual que yo... ¿Quién es esa María Dubuá o Dubé o Dubu... ¿Cómo es? Hola, ¿eh? Hay alguien, María Dubuá, Dubuá. Es la más grande, tío. Ha hecho los retratos más potentes de la comunidad gay. Es un micrófono de la modernidad. ¡Ay, ahí está! ¡Es María Dubuá! Merci. Supongo que sabrán que estoy aquí para buscar modelos para mi nuevo proyecto. Pero esta vez no quiero un homosexual. Así que, por favor, levanten la mano todos los heteros. Perdón. 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 Solo heteros. Solo heteros. Tú eres el elegido. Ué, ué, ué. ¡Tré bien! ¡Qué bien! Eres muy guapo. Está muy bueno. ¿Cómo te llamas? ¡Ale, ale, ale, alegría! ¡Dú! Bueno, pues este es el sistema. Las banderitas rojas para Vero y las azules para Alex. Espera, 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 espera. A ver, estás yendo muy rápido y no me entero. La roja es para ti, cariño. Tenéis que poner una banderita en cada país si estáis seguros de haberos acostado con alguien de allí. Vale. Y no valen rollitos de niñata, ¿eh? Ni líos en cuartos oscuros. ¿Por qué? Bueno, bueno. Y si no sabéis exactamente el lugar de procedencia, entonces no se pone banderita. ¿Estamos? Estamos. Ahí. ¿Qué buscas, Vero? China. Oh, China, por favor. Anda, a ver, trae. Aquí, corazón. Yo es que los orientales no los trabajo, ¿sabes? Los micropenes no son lo mío. Bueno, y entonces, ¿dónde está el Vaticano? ¿Ah, tú también? Sí. Ah, una para ti y otra para mí. Bueno, ¿me prometéis que no habéis puesto ninguna que no sea verdad? Vamos, que me vuelva frígida si miento. Prometidísimo. Bueno, pues empezamos con el recuento. Joder, a esto le llamo yo promiscuidad. Sí, sí. Bueno, Alex 20 y Vero 17. Toma, 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 gané con mi, con mi, perdedora. Ya os dije que la llamen Marco Polo. Pero es un tramposo. Es que yo no me creo que... Es que desde cuándo tú conoces a Nafipiano. ¿Desde cuándo la has visto tú con un peruano, eh? Y un brasileño. ¿Desde cuándo? No soy perdidora. Bueno, 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 vale. Vale. ¿Qué os parece si hacemos una prórroga? Alargamos la competición un par de días más y el que pierda paga una cena para todos. ¿Hecho? Venga, va. Hecho. ¿Shota? Hola, ¿qué tal? Sí, cuánto tiempo. Oye, tú, tú eras georgiano, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué cabrón? No, 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 no. ¿Cómo lo tienes para que... ¡Shota! Soy yo, soy guapa, morena, alta. ¿Qué? Así. Dame una tila, por favor. Lo que pasa es que sois unas envidiosas. Porque quería un hetero-hetero, no un par de maricas como vosotros. Hetero-hetero, vamos, un macho ibérico. Igualito, igualito que Paquirrín. Pablo, du guay si ves sus fotos en los mejores museos del mundo. Y algo más moderno, ¿no? En plan... Lo tengo. Así, sí, ¿no? ¡Guau! Camiseta, pantalón. ¡Qué loco! Vale, vale, vale. Así no me podéis decir que no. ¿A que sí? Sí, sí, vas perfecto, perfecto, Pablo. Para una mani del PP. Tú déjame a mí. Tírate al cuarto. ¡Tachán! Vamos a hacer a Herodic con Levanasarre. Pero si está divino. Pero, ¿de verdad? O sea, ¿para ti esto es divino? Sí. Mira, dejadme en paz. Para cagarla ya lo hago yo bien solito. Hola. Pase, pase como si estuviera en su casa. Quiero ver el espacio en el que vives para plasmar tu verdadero yo. Bueno, tampoco es mucho mi verdadero yo este, pero... ¿Quieres hacer las fotos hoy? Primero quiero que veas en lo que estoy trabajando la última colección. Para que entiendas lo que busco, ¿sabes? ¿Qué es eso? Quiero encontrar cuando solo son penes. Pero fíjate que penes son grandes, generosos. Mira este. Qué curioso es este de acá. Pienso recorrer el mundo entero en busca de los mejores penes. ¿Y Photoshop no usa? Por favor, Pablo. Eso es una blasfemia. ¿Cómo puedes decir Photoshop? Es que de verdad. Pero mira, 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 mira. A ver, entiéndelo. Esto es arte. El arte no se puede retocar. Fíjate. Fíjate. Esta, esta que es un ejemplar estupendo. Es maravilloso. Además, con esa pequeña marca de nacimiento tan curiosa. Ese es Zorbal italiano, ¿verdad? Griego. De verdad, ¿verdad? ¿Y es el chico que trabaja en la tienda de decoración de Foncarral? Es el mismo, pero es de Grecia. ¿Grecia es? Grecia. Gracias a tu amiga, ¿no es cierto? Sí, ya veo yo que me los tiene clichados, ¿eh? Mira, Pablo, yo tengo puestas muchas esperanzas en ti. Tú vienes como gran bastión heterón en un viario barrio rosa. Sí, no sé bien lo que ha dicho, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿eh? Porque yo sé reconocer un buen TN. ¿Quién es? ¿Qué te pasa, princesa? Nada. Bueno, una tontería, pero... nada. No, nada no. ¿Qué es? Pues es que se me ha roto el portátil y no tengo dinero para comprarme otro. Vaya, ¿alguien se ha enterado de la indemnización? Bueno, Cari, ahora que me entra un dinerito, a lo mejor... Pero vamos a ver, cariño, ¿para qué quiere ver un ordenador? Para chatear con sus amigas las poligoneras. ¿Y cuánto cuesta el ordenador, Cari? Pues nada, nada, muy barato. Con la pantalla de 27 pulgadas, 2.000 euros. ¡Uy, 2.000 euros! Nada, lo justo, lo que te van a dar a ti. ¡Qué casualidad! Muy bien. No pasa nada, papá, porque, total, solo soy tu hijita. Papuche. Mira, Bea, bonita, no me hagas reír que se me llena la cara de bolsas y me sientan fatal. Bueno, ya está bien. ¿Podemos comer en paz o qué pasa? Eso digo yo, eso digo yo. A comer. A comer. Estaba muy buena la comida, cariño. Han sido dos horas de preparación de nada. Las he probado mejores. Entonces, ¿qué hago? ¿Poso o qué? Pues claro. Vamos, a mí me encantaría que le hicieran una foto a mi vagina. Ya, pero es que es una tía la fotógrafa. Y, no sé, si fuera un tío, no me importaría desnudarme delante de un tío. A mí me lo hacía todo el rato. Sí, sí, yo también. No sé, me iba a sentir juzgado y... Y la tienes pequeña, claro. No, que va a... Que voy a tener... ¿Cómo puedes pensar eso de mí? ¿Para ti que es pequeña? Depílate. ¿Por qué? Si le afeitas la melena al león, se le ve más la cabeza. Empate. ¿Indonesia? ¿Será putilla? Me tengo que ir. Bueno, ¿y le has pedido opinión a Bea? No, todavía no. Lo haré, pero ya sabes cómo son las chicas de conservadoras. Me parece una idea genial. ¿De verdad? Sí, 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 genial. ¿No te importa? ¿Pero qué me va a importar? Ahora lo que tienes que hacer es pedirle una foto para que la ponga en el cabecero de mi cama. No, 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 ahí te estás pasando, no lo estás pensando bien. No, no, lo estoy pensando bien. No, 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 tú date cuenta que sería lo primero que ibas a ver todas las mañanas cuando te levantaras. Bueno, y también lo último antes de acostarme. Bueno, eso sí, ¿eh? Anda, tendría que tener una foto artística del miembro de todos mis amantes. Ah, no, porque entonces mi habitación va a parecer el Museo del Prado. Uf, como me duele la espalda de estar todo el día sentado. Deja que te ayude, no pasa nada. No, ya la ayudo yo. No, la ayudo yo, que por eso soy su hijita. Uy, la misma que te llevará al asilo en cuanto pueda, cariño. No estáis oyendo el timbre, ¿eh? Ir a abrir un par de artías. Vale, voy yo. Tienes que decidir qué vas a hacer ya con el dinero, ¿eh, cariño? Y recuerda que te puedes quedar a dormir en el sofá. Quita, Judas. Déjame vivir, ¿eh? No me estreses. Necesito tiempo para pensarlo, ¿vale? ¡Sorpresa! Mira quién ha venido. ¡Malena! ¡Malena, gracias! ¡Hola! Gracias, gracias. Ay, muchas gracias. No tenías que haberte molestado. No pasa nada. ¿Cómo te encuentras, cariño? Bueno, cuéntame. Ya me duele menos. Malena. Es sobre tu atentado. Es que tengo una teoría. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí. Hay un complot organizado contra ti por las grandes damas de la música. Sí. Una nana Muscuri. Una María Carey. Están celosísimas. Ay, sí, sí. Bueno, y Alberto, ¿te encuentras un poquito mejor entonces? Se encuentra fatal. Estamos destrozados. Destrozados. Bueno, pero tenéis indemnización. ¿Pero cómo vamos a pensar en eso ahora, mujer? Es mucho. Bueno, chicos, pero tendréis el contrato firmado, ¿no? Pero eso no lo firma el cliente. No, chato, no. Eso lo tienes que firmar tú. He estado trabajando sin seguro. Joder, ¿y si me hubieran matado o qué? Ay, vaya. ¿Quién tiene miedo a morir? Ah, sí, hello, que soy yo. Soy yo la que está amenazada, ¿eh? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que eres un egoísta. Egoísta. Que no vengas mañana, hombre, que esto... ¿Mañana? Pero si estoy de baja. Ay, sí, sí. De baja, de baja. Claro, la típica excusita de baja. Ya te vale a ti. Es una gran diva, ¿eh? A mi Malena me encanta. Adiós a mi portátil. Bueno, y a mi cara. Bueno, no queríais lo que me iban a dar por el disparo. Pues hala, echaros sobre los bombones, como dos perras hambrientas. ¿Qué es lo que sois? Ay, qué gracioso, cariño. Me salen granos. ¿Más? Por favor, ¿no tenemos todo el día? Bueno, ya estoy. Llega, ahora. Quítate la bocnoz. Así, sin calentar ni nada. Venga, leale, que yo veo esas mochugas. Vale, nada, vamos allá. Voy a acercar el trípode. Siento haberla decepcionado. No, 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 no está mal. Le falta algo de pelo. Siempre me depilo yo, por higiene. No, no, está bien. Voy a mover un poco los focos. A ver si así tenemos un poco de sombra y se ve un poquito más de volumen. Mira, a lo mejor si me puedo dar unos golpecitos o algo, ¿no? ¿Una revista o algo que te pudiera motivar? No, 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 está bien, está bien. ¡Es maravilloso! ¡Oh, la, la! ¡Magnífico! ¿Ah, sí? Ué, me has ahorrado el viaje a China. Bien, bien, ¿gané? 25-24. Ay, Marco Polo sigue en forma. Pues ahora solo falta elegir el restaurante para cenar y que pague tu hermanita. Que, por cierto, ¿dónde está? Ajá, esto no ha terminado aún. ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué? ¡Álex! Pon tu banderita, cielo. Guapo. Camerún. ¡Mierda! ¡Empate! Y ahora chínchate un punto del planeta al que tú nunca has llegado. ¡Jun! ¡Jun! Adiós, Vero. Adiós, cielo. Adiós, cielo. ¡El Polo Norte! ¡Ah! ¡Fuera! 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 CC por Antarctica Films Argentina